Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido Es enzontle que busca en donde hacer nido Reirete que engaña la vista al girar Baiman son del tequila y de su valentía Esinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Mi ciudad es la cuna de un niño dormido Es un bosque de espejos que anida un castillo Monumentos de gloria que velan su aliviar Es un sol con peracho y zarate de fiado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Por las tardes con la lluvia Se baña su piel morena Y al desatarse las trenzas Sus ojos tristes se cierran Mi ciudad es Chinampa, en un lago escondido Es enzontle que busca en donde hacer nido Reirete que engaña la vista al girar Baila el son del tequila y de su valentía Esinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol con peracho y zarate de fiado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Baila el son del tequila y de su valentía Esinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta y color Es un sol con peracho y zarate de fiado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor